¡Ahí viene el filipo! Así se canta de su himno, ¿no? Sí, señor. Así cantan sus seguidores. ¡Ahí está el toro! Luis Ángel Filpo por la clasificación. Y ahí está la comunión con este público que ha llegado en una muy buena cantidad a las gradas del Estadio Sergio Torres Rivera. El público que tiene que empujar a la escuadra de Usulután a conseguir la victoria. Estará en punta, me imagino, Anel Canales, que por cierto, el fin de semana anterior marcó un golazo. Dago Portillo, Moisés Chávez García, Marlon Martínez, Montiagudo, Wilson Alfaro, Mauricio Quintanilla, Cristian Portillo, Héctor Salazar, Marlon Trejo, Deni Salas y Anel Canales. La hora de la verdad, suplentes, Salinas, Sánchez Chavarría, Várez, Carlos Ayala, Luis Mendoza y Medardo Guevara. Ahora los capitanes en el centro de la cancha, momento del sorteo. Ahora sí, la moneda. Dice que escoja el capitán de Santa Tecla, ganó Filpo el sorteo. Nos quedamos en este sector de la cancha y la primera pelota será para el cuadro tecleño. Bueno, desde muy pequeñitos, ahí viviendo con su padre, la emoción del fútbol. Allá en un zulután, en el Sergio Torres, todo listo para que Jaime Carpio suene el silbato. Y nos vamos a este choque. Señoras y señores, seis de la tarde, treinta minutos. Arrancó el partido, Silpo Santa Tecla. Alcanzó a tocar la pelota de Nizala. Obligado, andá, andá con él. La pelota que tira larga Marlon Trejo. Manda el centro. Aquí la prende Canales. ¡Gol! ¡Bolazo de Filpo! ¡Anel Canales pone Filpo uno! ¡Santa Tecla cero! Y atención porque Anel Canales vuelve a marcar tercera fecha consecutiva. Ahí el disparo potente. Nada que hacer para Derby Carrillo. Y ahí está Anel Canales, marcando su gol número nueve del clausura, poniéndose a la par de Nicolás Muñoz. Ahora, dos arriba. Nico Gol y Anel Canales por el título individual en lo colectivo. ¡Qué buen remate! Y Firpo comienza a hacer buenos los pronósticos. favoritos, favorito hoy en casa con su público, con la necesidad de ganar, con una gran actitud en la cancha y con un gol temprano que le puede dar confianza para manejar este duelo. Controla, Firpo, Alas, Sánchez, toca bien. Vamos a ver esta de Alan Alfaro, sigue, lo esperan. Sobre el centro con Canales, en cortito tiene para abrir. Sobre la derecha, Sánchez, llega Trejo. ¡Oh, vamos a ver! ¡Penal! ¡Penal sí! ¡Penal! ¡A favor de Firpo! ¡Qué aparición de Alan Alfaro y cómo rotó la pelota de manera inteligente! Desde la banda izquierda donde nació toda la jugada, hasta ese hombre que llegó solo, sin marca, que obliga en el mano a mano a pararse así al jugador de Santa Tecla. Falta Enrique sobre Trejo. Así es que aquí tiene Firpo, será Anel o será Denis. ¿Quién es el cobrador número uno? Y ahí está Jorge Sánchez también. Hay tres tiradores ahí. No, pero es entre Denis y Anel. La quería Anel, ahí en el desborde, cuando le marca el cambio de velocidad, lo dejó mal parado, tiene que cometer la falta. Y Firpo, que fue el que siempre decíamos, saltó a buscar el partido, arriesgó un poco más. Pero qué bien toda la rotación de las jugadas de la izquierda, cómo apareció Alan Alfaro, cómo movieron toda la pelota sobre el límite del área hasta que llegó este hombre para caer en el área. ¡Tiene la pelota Jaime ahí Carpio! Bueno, estas son muy malas noticias para Santa Tecla. Bueno, este puede ser también el gol que lo marque como el máximo artillero del torneo, clausura 2013, jugada clave en Usulután. 80 minutos de partido, seguimos sin noticias desde las otras canchas. Y aquí viene la pierna derecha de Anel Canales. En el fondo, Derby Carrillo. ¡Atención! Usulután pendiente. Todo el salvador se puede meter desde el punto penal, Luis Ángel Firpo. ¡Bárrelo, señor Jaime Vilanova! ¡Se viene el cobro de penal! ¡Listo Anel Canales, listo Derby Carrillo! ¡79 minutos! ¡No, 80 ya! ¡Tiene Canales, le pega! ¡Sapó, remase! ¡Gol! ¡Gol! ¡Firpo! ¡Firpo 2! ¡Santa Tecla 1! ¡No! ¡Iba a haber drama en esta última jornada! ¡Qué momento para Firpo! ¡Tapó Derby Carrillo! ¡Se incidió más por la potencia! ¡Anel Canales! ¡No logra ajustarla al poste! Y ahí, en un penal mal ejecutado, pero que después, en la segunda opción, la firma al mismo Anel Canales, potente, bastante sobre el centro, aguantó bien Derby. Y en el rebote, Anel Canales dice, yo tengo el número 9, pero este es mi gol número 10. Y soy el máximo artillero de clausura 2013, porque Nico y Metapag no marcan, ¿eh? Bueno, está ganando Firpo. Y ya son 99 goles en torneos cortos para Anel Canales. Está 1 en la cifra de los 100 goles. Bueno, terminó. Pare de sufrir, señor Villanova. 0 a 0. La U se queda en primera división. Empató a 0 con el Águila. ¡Cuidado, una mano! ¡Ya está la Goberto Portillo, que se adelantaba! ¡Regresa! ¡Y la tuvo Mancilla! Y Portillo casi, casi que lo sorprenden. ¡No vemos de nuevo! El pelotazo, punto penal, va hacia atrás. Dago se le escondía sobre el poste superior a una mano. Y ahora vamos a ver, porque tiene tiro de esquina. Y este tiro de esquina será lo último para Santa Tecla, señoras y señores. Firpo está en la gran fiesta. Y atención, porque el guardameta de Club Deportivo FAS ha tapado el penal de Cristian Hernán. Nos informan, Juventud Independiente no logró marcar el empate que lo hubiese metido de manera histórica en semifinales. Y si todo parece indicar que tendremos partido extra para conocer al cuarto clasificado. FAS primero, Firpo segundo, Alianza tercero. Firpo y Alianza van a chocar en una semifinal. Y FAS espera, o Juventud Independiente, o Santa Tecla, el partido extra. Y en el canal el señor Jaime Milenovo, amigos televidentes. Máximo artillero del clausura, 2013. Bueno, Chava Riga se logra el boleto a semifinales. Segundo lugar, después de estar sufriendo, al final se queda en el segundo lugar, según la tabla, van contra Alianza. Claro, sabíamos que el partido iba a estar difícil. Aquí nos costaba ganar en ese campo, pero sabíamos que para ser campeones, para estar dentro de los cuatro, tienes que ganarle a todos donde sea. Entonces nos mentalizamos eso, pusimos el sacrificio. Partido bastante duro, porque fue bastante duro. Pero sacamos los tres puntos. Bueno, ¿qué pensás del rival en semifinales? Pues hay que trabajar. Saber, el profesor va a saber cómo va a plantear el partido y todos nosotros queremos estar ahí. Entonces va a ser una competitividad bastante fuerte dentro del grupo y eso es importante. Bueno, la ventaja deportiva la llevan ustedes porque van a tratar de cerrar en casa, me supongo. El primer partido lo jugarán de visitas de Alianza. Claro, esa es una importante ventaja. Y hay que aprovecharla, saber que Firpo es un grande y tiene que estar adentro. Bueno, lo mejor de la suerte, Chavarría. Muchas gracias, bendiciones y saludos a la familia y todos los que son seguidores de Firpo. Bueno, así las impresiones de Diego Chavarría. Anel, conseguiste dos goles importantes, te quedas como goleador y lo más importante es que los goles sirvieron para que tu equipo se quedara en el segundo lugar de la tabla. Sí, agradecido con Dios porque aparecí en el momento en el que el equipo más me necesitaba. Feliz, feliz porque esto es algo que le debía a mi familia. Me lo pedían en esta semana, mi hijo, mis hermanos, todos. Y bueno, va dedicado a todo ello. Bueno, Anel, qué importante. Sufrido el resultado, pero al final les da la segunda posición y les da la oportunidad también de elegir si juegan de local o de visitar el primer partido ante Alianza. Bueno, el fútbol es bonito, esto es lo lindo del fútbol, nos da la oportunidad de clasificar en una buena posición y esperamos seguir adelante. Bueno, ¿qué piensas vos? ¿Juegan mejor de visita el primer partido o de local? No sé, como sea, para llegar a la final hay que jugar donde sea. Hoy nos sacamos esa pequeña mufa que teníamos de no ganar aquí y eso es importante, lo hicimos en el momento indicado y ahora hay que pensar en el centro. Bueno, gracias Anel. Gracias a ustedes. Buenas noches Tom, a todo el equipo de producción, muy buen trabajo, parte del drama de esta última jornada. Y bueno, que cambió radicalmente con ese penal que logra ser efectivo en una segunda opción, Anel Canales, y con el penal que no se pudo transformar en gol en el quiteño, en Santa Ana. Eso cambió completamente todo el panorama. Este es el primer gran gol de Anel Canales, la forma como viene a encontrar la pelota, un desborde sobre la banda derecha, y ahí está el máximo goleador del Plausura 2013, superando a Nicolás Muñoz. Marcando dos goles en esta última fecha, este de muy buen nivel, la forma como va a encontrar la pelota y como gira todo el cuerpo para hacer un buen contacto. Vean, ahí sale a encontrarla y mete el disparo potente. Santa Tecla se animó, Dago que la deja en el área, el empeine hacia abajo, el pique de la pelota, esta va al fondo de la red. Y Santa Tecla se encontró en uno a uno y parecía que se conformaba con eso. Estaba jugando contra el público, contra la cancha de Usulután, y saltó así al segundo tiempo, porque conocía también que estaba perdiendo, juventud independiente en el estadio Oscar Quiteño, y eso pues le abría una puerta importante. Pero, en una gran jugada colectiva de círculo, una de las mejores de todo el partido, desde la izquierda hacia la aparición de un hombre que se juega el mano a mano, ahí está la falta clarísima. Bueno, Denis Salas, Anel Canales, al final la pidió el que termina como el máximo artillero. Pero, mal cobrado el penal, con potencia, pero tiene la fortuna que en el rechace de Derby Carrillo, pues siempre va a estar más cerca la pelota el cobrador, y este en una segunda opción la terminó de hundir. También hubo drama en el Sergio Torres Rivera con esas dos opciones, en las que logra materializar el gol de la victoria, muy bien lo de Derby, y ahí está en una segunda opción el tanto de Anel Canales. Después de la expulsión de Jorge Sánchez, lamentable lo que hizo el gran jugador de Firpo, un hombre que raras veces es expulsado de un terreno de juego, y ni siquiera fue por una entrada, sino por una palmadita ahí donde no se fue, donde es una falta de respeto, donde no se genera en lugares públicos, y el árbitro, ahí está, muy bien Jaime, expulsándolo, roja directa, es un acto que no se puede realizar, y se quedaba escondido. Pero con la victoria, FAS, ganó 1 a 0, 36 superlíder, espera rival en el partido extra que van a jugar Juventud Independiente y Santa Tecla, y ya está lista una de las semifinales. Firpo frente a los salvos de la alianza. Y en el acumulado, se veía venir, lo dejó escapar ahí en casa, y el canario se va a la segunda división, y la universidad se queda.